...expectativas de inestabilidad a la economía global, también propusieron que, en el contexto de la fricción comercial, China puede propagar el desarrollo de cadenas de cadena industrial desde la perspectiva de la reforma de la gente. Los ejes de Estado de China, Estados Unidos, fueron el martes pasado, que se volverán a reunir durante la cumbre del G-20 de Nozaca, y acordaron mantener la comunicación entre los equipos económicos y comerciales de ambas partes. Esta noticia alivia temporalmente las preocupaciones del mundo y el mercado bursátil mundial. Afectada por factores como los cargados de los clientes comerciales y el aumento de la incertidumbre económica, la Organización Mundial de Comercio redujo recientemente su plenánsito de crecimiento del comercio mundial para este año a 2,6% desde el 3,7% anterior. Para mantener el crecimiento económico mundial y los intereses de la gente, la parte china siempre considera la conjunta de la negociación como la primera opción que está dispuesta a comunicarse con los Estados Unidos para encontrar una solución al problema lo antes posible.